De la subzona de policía Esmeraldas número 8, damos a conocer las actividades operativos ordinarios, extraordinarios, realizados en la semana que decorre del 22 al 28 de noviembre. Siendo así que se ha realizado un total de 876 operativos. Detenidos tenemos por delitos 37 detenidos, por contravenciones 8, por boletas 12, armas decomisadas, armas de fuego tenemos 22, armas blancas 68, bandas desarticuladas tenemos una en el distrito Quirindé que en el desarrollo de mi intervención les voy a dar mayores detalles al respecto. Vehículos recuperados, carros 1, motos 9. Vehículos retenidos, carros 15, motos 50, citaciones entregadas 105. Sustancias sujetas a fiscalización. Ya es costumbre tener una alta productividad en nuestro distrito, en el sector de nuestra responsabilidad, de nuestra jurisdicción con respecto a este tipo de sustancias. Siendo así que tenemos 5,660 gramos de marihuana. Pasta de cocaína tenemos 20 gramos, clorhidrato de cocaína tenemos 4,908 gramos, dando un total de 10,088 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, sacadas de circulación. Cabe mencionar que seguimos realizando los operativos conjuntos en coordinación con Fuerzas Armadas. Los operativos focalizados en los puntos calientes mediante la georeferenciación con la intervención de personal preventivo, investigativo y de inteligencia, así como también el personal de las Fuerzas Armadas, siendo esto personal de la Fuerza Terrestre como Infantería de Marina. Tenemos un total de 3,473 operativos, vehículos aprendidos tenemos un total de 43, vehículos recuperados 1, motos aprendidas 174, motos recuperadas 19, retiros de polarizados 1,526. Vamos a continuar realizando este objetivo operacional que es el retiro de películas polarizadas. Ustedes comprenderán y la ciudadanía también que absolutamente no hay un permiso que faculte a las personas para poder utilizar las películas polarizadas. Personas detenidas, tenemos un total de 320 personas detenidas desde que inició el estado de excepción. Droga prendida, tenemos 39,141 gramos. Armas de fuego tenemos 53, 53 armas de fuego que hemos sacado de circulación, obviamente para impedir que se siga consumando hechos delictivos que atenten contra la integridad y seguridad de las personas. Armas blancas tenemos 315, cabe mencionar que estamos realizando las acciones de coordinación para que se cree una ordenanza municipal para evitar que las personas transiten o porten este tipo de armas blancas, lo que va a constituir en lo posterior una contravención que va a ser sancionada de una manera pecuniaria por parte de la alcaldía de cada localidad o cada cantón que pertenecen a la subzona de Esmeraldas. Municiones tenemos 283. Como productividad o actos relevantes de la semana del 22 al 29 tenemos la presión por parte de dos ciudadanos, los mismos que se encontró en su poder un arma de fuego. Los ciudadanos corresponden a los nombres de Edwin M. y Freddy P. Tenemos la detención de un ciudadano por boleta de captura. La tipología de la boleta es por presunto delito de robo. En Quinindé tenemos la aprehensión de cuatro armas de fuego. Esto es, en operativos normales que se desarrolla por parte del personal de servidores policiales, logran aprender cuatro armas de fuego. Cuatro armas de fabricación artesanal, tres de ellas son armas largas y la una un revólver, como les manifesté, fabricación artesanal. En el distrito de Atacames tenemos la aprehensión de un ciudadano por porte de armas de fuego, una pistola Smith-Whitson. En el distrito de Atacames tenemos la aprehensión de un ciudadano por porte de armas de fuego, aprehensión de un ciudadano por tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. Se trata del ciudadano Juan G. Las sustancias sujetas a fiscalización, luego de la prueba de campo, da como resultado cocaína, con un peso aproximado de veinticuatro gramos. En el distrito de Atacames tenemos el aislamiento de un ciudadano por tenencia y porte ilegal de armas de fuego. En Atacames tenemos el aislamiento por presunto delito de porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Atacames, la aprehensión por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos un detenido y treinta y ocho gramos de sustancias estupefacientes, así como también dos terminales móviles a la persona que el día de ahora está detenida. Distrito de Esmeraldas, la aprehensión en fragancia por el delito de asalto y robo a personas. Se trata del ciudadano Jorman M., el mismo que asaltaba y robaba a las personas que se encontraban, esto es, en el centro de la ciudad, en la parte externa de los locales comerciales para proceder a sustraerse de sus pertenencias personales, dinero en efectivo. Como indicios tenemos un arma de fuego tipo pistola, un teléfono celular recuperado, un teléfono celular marca Samsung, también recuperado un bolso con pertenencias de mujer. Asimismo, a las personas que se crean perjudicadas, por favor, reconocerle a la persona para que, obviamente, en base a lo pertinente, puedan poner la respectiva acusación particular y puedan recuperar sus objetos sustraídos. Tenemos un aprendido por boleta de captura, por una boleta emanada por el Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de Los Áchilas, por el delito de robo agravado. Tenemos un aprendido por el delito de receptación, encontrándose en su poder una motocicleta marca Suzuki, la misma que había sido recuperada semanas, había sido reportada como robada semanas atrás. En Atacames, tenemos aprendido por el transporte ilegal de derivado de hidrocarburos, dando un total de 155 galones de derivado de combustible. Cabe mencionar que, la amanecida del día jueves 25 de noviembre, en compañía de los tres ejes, el Eje Preventivo, Investigativo y de Inteligencia, en coordinación con Fuerzas Armadas, se realizó, se ejecutó el operativo Requisa en el Centro de Privación de la Libertad de Varones, teniendo como resultados los siguientes objetos. Decomiso de dos televisores LG, parlantes, 23 teléfonos, cuatro botellas de whisky marca Swing, dos botellas de whisky marca All Park, 22 cargadores, 7 fosforeras, 10 chips de claro, un ventilador, 42 armas cortopunzantes, 5 armas contundentes, 6 relojes de diferentes marcas, 6 candados, 8 dólares, licuadora, un litro de licor artesanal, dos controles de televisión, un voltímetro, audífonos, pipas artesanales y sustancias sujetas a fiscalización. Cabe mencionar que vamos a continuar realizando las acciones de planificación, coordinación y posterior ejecución para continuar con los operativos de Requisa en los diferentes pabellones del Centro de Rehabilitación Social, no solamente de varones, de mujeres, también vamos a hacer las coordinaciones con la entidad pertinente para hacerlo en el Centro de Adolescentes Infractores de la localidad. Tenemos en el Distrito de Loyal Faro la retención de armas de fuego, tenemos dos revólveres, no calibre 16, con sus respectivos cartuchos sin percutir. En el Distrito Esmeraldas tenemos la aprehensión del ciudadano por porte y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Se trata del ciudadano Juan R., así como evidencia tenemos 170 gramos de marihuana, 6 gramos de cocaína. Cabe mencionar que se le encontró en su poder un arma de fuego marca Tauros. En el Distrito Esmeraldas tenemos la aprehensión de sustancias sujetas a fiscalización, dando un peso aproximado de 1.310 gramos de posible marihuana, así como también 880 gramos de base de cocaína. En Esmeraldas tenemos la presión por tráfico por el consumo interno. En el operativo denominado revancha, mediante delito fragante se obtiene la aprehensión del ciudadano Ronald R., así como también se le encuentra en su poder un peso aproximado de 1.960 gramos y el decomiso de un terminal móvil. Nuevamente tenemos la aprehensión por tráfico para el consumo interno de los ciudadanos Carlos A. y César P., encontrándoles en su poder sustancias sujetas a fiscalización. Marihuana con un peso de 640 gramos y cocaína con un peso de 174 gramos, así como también el decomiso de cuatro terminales móviles. En Quirindé tenemos la aprehensión por tráfico para consumo interno de 1.850 gramos. San Lorenzo tenemos la aprehensión de armas de fuego y municiones. Personal de la UCOF, en coordinación con Fuerzas Armadas, avanzan hasta el sector de corriente larga a verificar la presencia de una persona presuntamente armada. Constituidos en el lugar, en una casa abandonada, se logra observar una escopeta de fabricación artesanal, calibre 16, una escopeta de fabricación artesanal de fogueo, un cartucho calibre 16, un recipiente de pólvora, 25 municiones calibre 22, perdigones, así como también un recipiente lleno de fulminantes. En el distrito de Loy Alfaro tenemos la presión por violencia intrafamiliar del ciudadano Daniel A., así como también del señor Brian A. Distrito de Loy Alfaro, presión por receptación y recuperación de un vehículo reportado como robado. En Esmeraldas tenemos la recuperación de una motocicleta reportada como robada el día 27 de noviembre. En el distrito de Loy Alfaro tenemos la retención de tres armas de fuego. Distrito Quinindé, en el operativo Rescate Ecuador, impacto 855. Tenemos la desarticulación de una organización delictiva por el presunto delito de robo a motocicletas. Es así que personal de la Policía Judicial en torno al alto índice delictivo de asalto y robo a motocicletas en el distrito Quinindé proceden a la apertura de una investigación previa por el delito de robo a motocicletas. Diligencias investigativas que se desarrollaron por varios meses, logrando identificar y vincular a una organización delictiva conformada por varios ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Se realizó varios allanamientos en compañía del fiscal de turno, en donde se encontraron los siguientes resultados. Aprendidos tenemos al señor Juan P, al señor Misael M, Javier S y el señor Freddy B. Como evidencias tenemos un vehículo, dos motocicletas recuperadas reportadas como robadas, siete terminales móviles, un arma de fuego tipo cartuchera sin marca, sin serie, un arma escopeta de fabricación artesanal. Como se pueden dar cuenta, todos estos son los resultados realizados por el personal. No estamos escatimando esfuerzo alguno a nivel de lo que es jurisdicción y competencia de la subzona de Esmeraldas. Los operativos los estamos realizando las 24 horas del día. Pero es importante también fomentar la cultura de denuncia para poder evidenciar qué actos se están cometiendo y obviamente que no conoce Policía Nacional. Con esto, nuevamente, Policía Nacional, la subzona de Policía Esmeraldas, número 8, a través de diferentes servicios, presentamos a la comunidad todas las actividades operativos importantes.